Con el tema A mi manera Hola, tu encargo de la presentación me sorprendes Esos cambios tan rásticos diría yo De un vestido largo, moño, ahora miro que como eres Vienes a tu manera El diseño es todo tuyo Muchas gracias 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 Un abrazo para María Ola Acuña Gracias Gracias Gracias